El Clerén, el Clerén tiene más de 100 años que se usa, el Clerén, el famoso llamado Triculí. Pero el morirse ahora con el coronavirus, más de 200 personas, es un escándalo. Esto demuestra que las autoridades que nosotros tenemos no tienen capacidad ninguna, porque resulta que en cosas que hacen daño, como es el Clerén, se requiere, por más veneno que le echen, metanol, que es el que le eche en abundancia, y es el que da duro. Para eso se requiere comprar alcohol. El alcohol son fábricas, posiblemente sea, por ejemplo, Brugal, Bermúdee, Barceló, tienen fábrica y venden alcohol, pero no necesariamente el alcohol comercial. Venden el alcohol puro, que de ahí hay fábrica de farmacia, laboratorio farmacéutico, que utilizan el alcohol para muchísimas cosas. El metanol también se utiliza para muchísimas cosas. No crean ustedes que el metanol aparece del cielo. No, no, eso son fábricas, con dirección, con teléfono y todo. Entonces, como aquí los niveles de corrupción están mezclados, los, las autoridades, los ricos, pues nadie va a terminar con esa pendejada del Clerén. Porque están involucrados en ese producto. La única cosa que quizá los fabricantes pobres buscan en los mercados es que algunos de ellos le echan vísera de pollo. La vísera de pollo es la parte de una parte que contiene un producto que se descompone y hace que este alcohol se acelere su proceso a convertirse en Clerén. Y le echan vísera de pollo, porque el metano descompone todo lo que es grasa. Por eso, el metano se utiliza en medicamentos para la salud, pero en cantidades como debe ser. Entonces, nosotros estamos hablando de una sociedad corrompida, corrupta, que no crean ustedes que los carajos de los barrios, que usted ve que salen en los periódicos, las barricas donde se fabrica el Clerén, no crean ustedes que esos son los únicos responsables, no, no. Para hacer el Clerén se necesita alcohol fabricado de lo que se usa para hacer el rural, el bermude. Se necesita metano, metanol, que se fabrica en instituciones legales. Y la única pendejada que yo creo que oigo que un pobre de esos puede conseguir en un mercado es la vísera de pollo para hacer un proceso que el metano descompone la grasa y ahí viene y se convierte y aumenta la cantidad del alcohol. Porque el alcohol por sí solo, por ejemplo, el whisky contiene una grasa que produce grasa al cuerpo y por eso en la dieta muchas veces le quitan a la gente que dé su viaje de whisky, y de alcohol porque el alcohol produce también grasa. O sea, que esto es una sociedad que está corrompida, que no se trata del tigeraje de abajo. Lo que pasa fue que como sucedió en algunos países árabes y también en algunos países, en algunas ciudades rusas, que cuando llega el coronavirus, la gente, cuando hay una pandemia, inventan vaina que si alguien con fiebre se tira a un río y la fiebre se le quitó y él quiere decir que la fiebre que tenía era del coronavirus, le dice al vecino, vecino, usted no sabe que a mí me dio la pendejada del coronavirus y yo hace frío así y me tiré al río, pero quizá era una gripe. Entonces, el vecino hace lo mismo, pero el tercer vecino le dio una pulmonía, pero eso no lo contó. Ese se quedó, ese ni se ni habló porque se murió. Entonces, cuando hay pandemia que no se conoce todavía su naturaleza, ni siquiera con qué curarse, el ser humano tiene una tendencia a la búsqueda de alguna salida. Hay gente que han comido hierba porque ven que los perros comen hierba. Entonces, hay un grupo de gente que creyó que le hablaban que todas las cosas, la gárgara caliente, el vinagre caliente, todo ese tipo, ¿qué otra cosa? El agua de sal caliente. El agua de sal caliente. Y entendieron, por la inteligencia natural de las masas tirapeo, que el alcohol es caliente y esa vaina le mataba. Hasta mitolín se metieron. Le mataba porque el mitolín contiene metanol, el mismo producto que le echan al clerén. El mitolín, el jabón, el ace, digo, todos los detergentes, tienen metanol, que es parte del componente químico con que se hace su producto. Entonces, la gente entiende que si yo me doy una cucharadita de mitolín, que sirve para, como dicen los anuncios, para matar la bacteria, yo me mato la bacteria. Eso es el fruto de la ignorancia que produce. Y por eso este país, yo no voy a votar porque aquí los políticos no están contribuyendo a hacer crecer a este pueblo. No están contribuyendo, sino ellos, sí se están contribuyendo y están sacándole ventaja a esa situación. Miren, un amigo que yo amo y quiero mucho, me dice, Manolo, los viernes no siga con el tema psicológico, porque van a creer que tú estás loco. Oye lo que me dijo un amigo, pero un amigo que yo respeto porque el tigre tiene vuelo y es inteligente. Pero hoy me encontré en una tienda con una joven que me dijo, estuve con mi hijo viendo la explicación que usted hacía sobre el ello, el yo y el super yo. Dije yo, ahora estoy yo que no sé si me llevo del amigo que dice que si sigo tratando los temas de Simbundo Freud sobre la oscuridad mental y todo ese tipo de cosas. Pero también me llamó una profesional que yo la considero muy buena y me dijo que el tema estaba bien manejado, muy profesional, muy pedagógico y que se entendió. Pero, mi querido amigo, tengo que hablar de la menopausia masculina, pero para eso necesito hacer una pequeña introducción del ello, el yo y el super yo. de lo que venía hablando la semana pasada para que la gente pueda entenderme esta gran realidad que se llama el climaterio masculino o la 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 andropausia masculina. Tengo que necesariamente hablar de esas tres cosas para que los hombres que me están viendo les sirva en vez de hacerle daño. La menopausia femenina en las mujeres se dan más fácil cuenta porque dejan de menstrual. Llegó su ciclo, terminó su ciclo y ahí la mujer comienza a darse cuenta físicamente que le llegó la menopausia. En el hombre también hay cosas por dentro que van desapareciéndose y esa química ese material humano que usted tiene por dentro que con la edad va desapareciendo va apareciendo entonces el la menopausia masculina el climaterio masculino que es es obligatorio es un proceso natural y humano que se da en todos los seres humanos así como la menopausia no es una enfermedad es una vaina que viene desfabricado que lo trae la naturaleza entonces el fenómeno masculino es mucho más produce más efecto psicológico que casi en la mujer que tiene una enfermedad que es que se nos le es